Música Moriría de dolor, de buscar el calor en el reino, bebiendo de este vaso de alcohol, de estas cadenas sin sol, si tuviera ilusión, si existieran razones de locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por hoy, bebiendo cantifloras de esta mi soledad, de esta eterna ansiedad, si no hubiera doblado esos ritmos recuerdos, que como bien escuelos, arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos, entre historias hirientes, iguales y diferentes, Música 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 Gracias, gracias.